Hoy cumples 7 años. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. Ya eres un hombre. Ya eres un hombre. Ya eres un hombre. ¿Me amas? Sí. Yo no. Para que pueda amarte tienes que ser el mejor. En este desierto viven los cuatro maestros del revólver. Tú tienes que encontrarlos y matarlos. El desierto circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!